de Derechos Humanos. Tere, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes, aquí a su amable amigo. Ya te tuve aquí escuchando las las observaciones que nos hacía José Antonio López Sosa. Fíjate que información en corto de gente cercana a Javier Duarte que está en Guatemala, me dicen que Javier Duarte ya ha solicitado ahí en la audiencia el que se le expliquen los cargos y que va a esperar a que el gobierno mexicano notifique oficialmente por qué es que lo está requiriendo. Nos gustaría tener de tu parte Tere, si eres tan amable, una un comentario al respecto en el plano jurídico y con respecto a la extradición. Hemos visto que muchos funcionarios públicos cuando son requeridos prefieren juirse, irse a otro país para que los extraditen. ¿No es más fácil que enfrenten a la justicia mexicana en territorio mexicano en vez de andar del salto de mata en mata? Bueno, suceden dos cosas, Eduardo. La primera es que generalmente se piensa, ¿verdad?, que puede ser una persecución política y entonces que en el país no tienen oportunidades. Sin embargo, bueno, con el nuevo sistema penal acusatorio, con el nuevo tema de la observancia de los derechos humanos previstos de tratados internacionales, esta cultura tiene que cambiar. Por otra parte, bueno, sí, de acuerdo a la regla de especialidad que está prevista en el artículo décimo quinto del tratado de extradición firmado entre México y Guatemala, solamente podrá ser extraditada una persona y será juzgada en principio por los delitos por los que se solicita la extradición. Eso no quiere decir que si en este momento la procuraduría no tiene los elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del señor en la condición de un delito, esto no quiere decir que no lo pueda hacer posteriormente, pero, pero tendrían que suceder otras dos circunstancias de acuerdo al propio tratado. Una es que una vez que se extradite a Javier Duarte, si el gobierno mexicano no pudiese acreditarle los delitos por los que ahorita se solicitó la extradición y se decretara la libertad de Javier Duarte, entonces tendrían 60 días mientras él esté en el país para poder volver a fincar una responsabilidad, siempre y cuando él esté en el país. Es decir, Tere, a ver, déjame, déjame comprenderlo un poco. Es decir, que si se concede la extradición de Javier Duarte por principio de cuentas, habría que demostrarle a las autoridades guatemaltecas que Javier Duarte es culpable. Si se lo consideran culpables, ahí el Poder Judicial de Guatemala lo va a mandar a México para que se le juzgue exclusivamente de esos delitos. Pero ya estando en territorio nacional, entonces la autoridad mexicana lo puede acusar de cualquier otra cosa, inclusive de haber ofendido a Dios. No precisamente. Mira, primero, lo que hay que demostrar es que hubo un delito y que Javier Duarte participó en él. Es lo primero que hay que demostrarle a la autoridad guatemalteca, ¿verdad? Y después, si se concede la extradición, ¿verdad? Que tiene que tener los requisitos, por ejemplo, de que el delito que se, por el que se le acuse también se considere delito en Guatemala, que creo que en el caso específico sí concurre ese requisito. Bueno, si se concede la extradición, cuando él venga a territorio mexicano solamente podrá ser juzgado por los delitos por los que se le está solicitando la extradición. Por ningún otro delito, más que por los que vienen consignados en la extradición, que sería poco más o menos lo que está sucediendo con el porquino, que lo extraditaron por violación y aquí en México lo quieren juzgar por abuso sexual o pedreastía y simplemente pues lo van a tener que mandar a la calle porque el delito por el que lo trajeron no corresponde al tipo penal que tienen los mexicanos, ¿no? Podría suceder lo mismo con Javier Duarte, que al final de cuentas por los delitos que se le está trayendo o se le intenta traer no haya suficientes elementos y lo tengan que soltar y por los delitos graves que cometió o que ha cometido que de acuerdo a lo que vimos en la presentación, en la audiencia, no se les están imputando esos delitos. Por ejemplo, el hecho de que haya tenido en una bodega propiedad de la esposa de Javier Duarte, todas estas sillas que se tenían que dar por parte del DIF a las personas minusválidas y que se las quedaron para venderlas, obviamente es un delito, pero como no viene en el pliego porque supuestamente se le debería imputar a la a la esposa de Javier Duarte y no a él, entonces no están en el pliego. Todos esos delitos van a quedar impunes. Los tratados internacionales jamás generan impunidad, tienen prevista muy bien la situación, tienden a prever la protección de derechos humanos en favor de todo ser humano. Entonces, en este caso, lo que el tratado considera es que no se le vaya a juzgar políticamente, mediáticamente, y que si entonces no te acredite robo, pues entonces te acredito homicidio y te finco y te fabrico pruebas, etcétera, etcétera. De eso es de lo que habla el tratado. O sea, no me puedes juzgar de un delito por el cual no solicitaste ni extradición, pero eso no es eterno, ni tampoco es para fomentar impunidad, porque una vez, verdad, que en su caso la autoridad judicial dijera, la Procuraduría no acreditó las conductas delictivas, la participación del señor en una conducta delictiva, lo tendría que dejar en libertad, y tendrían que pasar por lo menos dos meses, o sea, sesenta días, que ella estuviera en libertad, ¿verdad? Y... Territorio mexicano. En territorio mexicano, para que le pudieran fincar una responsabilidad. Ok, pero la responsabilidad que se le podría fincar sería de delitos que cometa en territorio mexicano a partir de los sesenta días de estar en libertad estén cometidos en territorio mexicano, pero a partir de ese momento. No le podrían fincar, este, responsabilidad por delitos que supuestamente haya cometido hace cinco años, porque si no viene establecido en la solicitud de extradición, pues no lo podrán juzgar por los delitos que haya cometido antes de estar en libertad, ¿no? Así lo entendería, Teres, ¿correcto? No, no, Eduardo. Tienen esos sesenta días que él está en territorio mexicano, que ya esté libre, por así decirlo, ellos pueden continuar su investigación y en sesenta días pueden volver a solicitar la vinculación por otros delitos que haya cometido y que hasta este momento no se conocía. Pero tendría que darle cuenta la autoridad judicial de Guatemala, de la intención de someterlo a juicio por otros delitos, ¿no? No necesariamente, porque en todo caso, ¿verdad? Si él consideraba que no se aplica esta regla de los sesenta días, etcétera, etcétera, tendría que ser el que recurriera a la autoridad de Guatemala o a la ONU en su caso, porque es una cuestión internacional. Pero en el caso concreto, Eduardo, es solamente ahorita por los delitos que está. Una vez que esté aquí, si no fuera por esos delitos y se le diera libertad, tendrían esos sesenta días que él esté en territorio mexicano. Ahora quiero decirte algo. A veces no entendemos cuando nos damos cuenta que un servidor público o cualquier persona comete un delito y se fuga, ¿verdad? Se vuelve prófugo de la justicia. No entendemos y decimos, pero ¿por qué no han solicitado la orden? Es algo que ha estado muy cuestionado en estos tiempos, ¿no? Porque hasta la autoridad de Guatemala actuó hasta que la Jerez solicitó, ¿por qué no fue antes? No se da antes precisamente, porque tienen que ir bien acreditados los elementos de un tipo penal, precisamente para que no vayamos a hacer que se extradite y resulta que no te acredito el delito y entonces queda en libertad. Claro, que era lo que sucedía con el sistema judicial penal anterior, ¿no? Lo que se quiere evitar con este nuevo sistema penal acusatorio. Lo primero que se tiene que buscar es la acreditación de la comisión de los delitos y una vez teniendo los pelos de la burra en la mano, entonces sí ir por el probable culpable, porque recordarás, Tere, que las cárteles mexicanas todavía el día de hoy están llenas de muchísimas personas que están sujetas a proceso, pero no han sido demostrada su culpabilidad, ¿por qué? Porque primero detienen y después viriguan, ¿no? Claro, claro, sin embargo ahí también, Eduardo, depende de los abogados mucho, porque los abogados entonces tenemos que apurarnos, ¿verdad? En el antiguo sistema, al desahogo de nuestras pruebas para que ya no quede una prueba pendiente por ofrecer de nuestra parte y solicitarse se cierre la instrucción. Entonces la autoridad tenga la obligación de emitir sentencia, pero muchas veces la autoridad tarda mucho tiempo en integrar, ¿verdad? Y los abogados pues no decimos ni hacemos nada y ahí está la gente privada de la libertad sin que se cuestione el por qué, porque la constitución en el artículo veinte constitucional prevé que sólo puede ser hasta dos años. Sí, en la justicia pronta y expedita también, ¿no? Pero hay que ver qué es pronto y expedito y hay que ver cuáles son esos dos años de los que nos habla la ley, porque también recordarás que en el ámbito político allá en el Congreso de la Unión tienen hora y fecha fatal para la definición de algunas actividades y lo único que hacen es parar el reloj legislativo, ¿no? En el caso de los juzgados pues se manda a la reserva y se para el reloj judicial y pobres de los que están en el proceso porque esos años y bastantes años, yo conozco de casos que llevan más de veinte años y ahí están guardaditos porque no se les han resuelto, ¿no? Pues hagámosles amparos, ¿no? Aprovechando estas nuevas reformas. ¿Hagámosles el paro, dices? Claro, por supuesto, amparos, amparos. Ah, yo entendía, hagámosles el paro, yo dije, pues inmediatamente te paso los datos para que vayas y los litigues, ¿no? Claro que sí, Eduardo. Tere, entonces, concluyendo, tú considerarías que esta es una estrategia de los abogados, en el caso de Javier Duarte, de su abogado Pablo Campuzano de la Mora, para establecer mejores condiciones jurídicas y que no se le vayan a violar los derechos o se excedan en en el en la condena o en la justicia que se le quiere aplicar a Javier Duarte. Yo creo que cada abogado con su cliente asumen esas estrategias, porque hay veces que uno le puede sugerir al cliente, vamos a enfrentar la justicia aquí en México, en donde ya hay un nuevo sistema penal que es transparente, en donde ya hay mucho trabajo en protección de derechos humanos, ¿sí? Pero a lo mejor el cliente dice, no, no, porque me van a meter a la cárcel, entonces mejor me la juego, me pierdo un tiempo y luego vemos qué hacemos. A lo mejor, ¿verdad? Estaban esperando que hubiera una orden de aprehensión para que se pudieran ir a un amparo de fondo y poder analizar si realmente hay elementos en contra del señor y a lo mejor les ganó la detención, ¿verdad? Claro, y aquí no se dio así. Ahora, con esto nuevamente, mi pregunta es al respecto de que cualquier político, cualquier delincuente que milite en un partido político y la haga de político, de funcionario público, puede recurrir a irse a otro país para tener la protección de las autoridades judiciales de otro país y que no se excedan en el castigo que le vayan a poner en México? No, definitivamente las autoridades judiciales de Guatemala o de cualquier otro país no pueden incidir en las penas o en el procedimiento que se le haga a cualquier persona. ¿Tú sientes que Javier Duarte, por ejemplo, lo estoy viendo ahorita en las imágenes de la audiencia y me llama muchísimo la atención, Tere, de que se ve muy pulcro el cabello muy bien cortado, contrario a lo que se veía en los videos de cuando lo detuvieron con el cabello inclusive un poco largo, no utiliza el cabello largo, pero un poco largo, despeinado, y aquí viene muy pulcro, bien arregladito, el cabello bien cortadito, estén bien rasurado, la camisa se le ve limpia y mira el semblante que tiene y la manera de expresarse es de una persona que lleva todas las de ganar. ¿Qué opinión te merece esto a ti? Bueno, primeramente en cuanto a su aseo personal, en cuanto al corte de cabello, cuando la gente es detenida e ingresada a un centro federal, generalmente en todas las prisiones, ¿verdad? En todas las prisiones preventivas, les cortan el cabello para tomarles la fotografía. Entonces, eso es algo usual, yo a él lo noto tranquilo, lo cual me da gusto como ser humano, porque me darán... Pero ni siquiera trae un... una ropa de reo, de... trae una camisita a cuadras de esas, seguramente ha de ser de marca, ¿eh? Es que recuerda, ¿verdad?, que tanto en nuestro país como en toda América, priva la Convención Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que nadie puede ser considerado culpable hasta que no haya una sentencia que así lo diga. Y hasta ahorita no tenemos sentencia, tenemos que darle la presunción de inocencia. Ahora, en cuanto a la sonrisa que él manifiesta, quiero decirte que generalmente la gente que está sometida a una tensión tan grande, ¿verdad?, como es la privación de su libertad, desde luego que sonríe de nervios. A mí me parece más que es una sonrisa de nervios. Hay mucha gente, conozco mucha gente que puede estar cometiendo una falta y la descubres o le llamas la atención por ello y se ríen. Pero no es que se estén burlando, no es que estén tranquilos, es sonrisa nerviosa. Yo así lo percibo. ¿Tú consideras entonces que es más nerviosismo que cinismo? Así es, así es. Bueno, pues vamos a darle la presunción a Javier Duarte de Ochoa de ser una blanca paloma y que la autoridad judicial revise los elementos de prueba y si efectivamente no existen elementos que comprueben que cambió agua por las quimioterapias o que se compró departamentos en Campos Elíseos aquí en México o adquirió ranchos en el estado de Veracruz y el estado de México y otros estados de la república. Bueno, que tengamos la dignidad a los mexicanos de pedirle disculpas y un perdón de corazón a Javier Duarte de Ochoa. Claro, si se demuestra que es inocente. Tere Paredes, te agradezco infinitamente el que nos hayas puesto en contexto y en la realidad jurídica. Un abrazo, Eduardo, y agradecimiento a tu amable auditorio y a ti. Estere Paredes, ella es especialista en temas precisamente jurídico-penal, es internacionalista y defensora de los derechos humanos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.